Y los caminos de Jimin y Suga estaban destinados a unirse en BTS. Jimin y Suga poseen una de las amistades más adorables dentro de BTS y en cada interacción de los idols del K-pop, ARMY es fiel testigo de la conexión tan especial que existe entre ambos, pues traspasa cualquier pantalla. El cantante y rapero de la agencia de Beat Hit demostró porque su relación con su compañero es una de las cosas más especiales que cosecharon con el paso de los años y ahora se convirtieron en colegas inseparables. Para una divertida actividad del BTS Festa 2021, Jimin y Jong Gi dejaron claro que su amistad está escrita en el destino. La dinámica consistió en que los artistas surcoreanos tenían que dibujar una serie de poses que después recrearon con sus compañeros. Suga y Jimin fueron el dúo perfecto en una sesión de fotos divertida. Jimin lo comentó a Suga que debería dibujar algo más sencillo para las imágenes porque se le iba a complicar realizarlas tal cual las plasmaron. El rapero le confesó que nunca pensó que le tocaría hacer la sesión con él. Después de la actividad para celebrar el octavo aniversario de BTS, Suga se ganó una fotocard de Jimin, una de colección porque tenía un filtro gracioso. El intérprete de Serendipity se sorprendió al verlo. Jong Gi se aseguró de tener una fotocard de Jimin. Se trataba del destino, pues no dudó ni un segundo y escogió la foto de su compañero. Debe ser el destino. Elegí a Jimin de inmediato. ARMY se enteró de otros detalles interesantes de la vida de Agus D, ya que él mismo reveló que su casa tiene 5 Season Greetings de BTS y esto le recordó a ARMY que el idol usó algunos álbumes de Mapo de Soul 7 como base de una de sus pinturas.